¡Ahhh! Lo nuestro lo platicas a tu modo Fomentas con orgullo que te quiero Nomás se te olvidó decirles algo Que tienes corazón aventurero Lo único que si dijiste es cierto Que somos como aceite y como el agua A ti te gusta regalar tu cuerpo A mi me gusta regalar el alma Lo único que si dijiste es cierto Que somos como aceite y como el agua Yo siempre me he entregado a lo derecho Y tu de dar amor no sabes nada Dormiste entre mis brazos agotada Después que te saciaban mis caricias Lo nuestro lo platicas a tu modo Nomás por presumir que eres muy lista Lo único que si dijiste es cierto Lo único que si dijiste es cierto Que somos como aceite y como el agua A ti te gusta regalar tu cuerpo A mi me gusta regalar tu cuerpo A mi me gusta regalar tu cuerpo Lo único que si dijiste es cierto Que somos como aceite y como el agua Lo único que si dijiste es cierto Que somos como aceite y como el agua Y tu de dar amor no sabes nada Que somos como aceite y como el agua ¡Vamos! Que somos como aceite y como el agua A mi me gusta regalar tu cuerpo Gracias.